Hola, soy Angélica Morales, poeta. Os mando un saludo muy fuerte desde Huesca, España, y quiero daros las gracias por invitarme a participar en este día tan importante para la hispanidad. Un abrazo muy fuerte para todo a Honduras y mi agradecimiento por estar en este festival y porque mi obra llegue hasta vosotros. Así que tenéis todo mi corazón y ojalá algún día pueda visitaros y leeros unos poemas, pero en directo. Voy a leeros un poema de mi poemario España toda, que lo escribí cuando hubo una crisis muy importante a nivel mundial, pero en España fue muy catastrófica, la crisis de 2011, que llevó a muchos jóvenes a emigrar y a muchas familias a sufrir con el paro y con el alejamiento de sus hijos, jóvenes muy preparados que tuvieron que marcharse a otra tierra para trabajar, exiliados, porque todos, a fin de cuentas, en algún momento nos exiliamos de nuestra propia partida. Y escribí este libro titulado España toda y os voy a compartir un poema con todo mi cariño para todos vosotros. Otra vez a preparar maletas. España. A detener el llanto de un reloj sobre la garganta. Antes las películas escupían frases como estas. No me llore, madre, que volveré. Se lo juro a usted por la memoria de padre. Que Alemania no está tan lejos, que no me voy al fin del mundo, madre. Que le mandaré sus perras, no pase cuidado. Y no es que me vaya a hacer rico, madre. Pero tendré mi sueldo y mi condición. Aquí solo se puede aspirar a pobre y a regar esqueletos de patata, madre. No me llore, no me llore, que se me revienta el alma y no puede ser, eh. Que es para bien, madre. Que algo hay que hacer. Cualquier cosa menos morirse de asco, madre. Ahora las conversaciones las trae una cigüeña estéril, vía WhatsApp. Mamá, tranqui. He encontrado un curro en una buena empresa. Me han cogido por el máster, pero aún se me sigue resistiendo el alemán. Es que el alemán es muy chungo, mamá. Es como tener dentro de la boca un puñado de clavos o el videojuego de Godzilla a toda caña. Me piro, mamá, que se me hace tarde para comer. Aquí todo es tan estricto como el color gris. Echa de menos tus macarrones, que lo sepas. Se van los hijos. España. No les queda más remedio que frotar las alas y volar. Rasgar los telares del útero y volar. Dejar atrás el fuego de un diccionario familiar y volar. Si no recuerdo mal, España. Ha sido la política de tu gobierno quien en forma de patada en el culo ha arrojado a los hijos en brazos de una inmigración carnívora. Mañana no sé. España. Pero hoy hay un vacío en el aire en cada ciudad. Un fondo callado en el agua de los pueblos. Una distancia de nubes y tocadiscos en el cajón. Un frío que se hace demente en el corazón de las cucharas. Muchas gracias y feliz día. Hasta siempre, Honduras. Muchas gracias.